¿Qué tal? Pues bueno, yo me encuentro platicando este día con la diputada Lucy Hernández, diputada por supuesto de nuestra zona, de aquí de Celaya, pues a un año de actividades. ¿Cómo puedes calificar este año de trayectoria dentro del Congreso local, Lucy? Muchas gracias, Víctor. Pues agradecerles a todos, un saludo muy cordial a todos Celaya, también a parte de Tarimoro, que están viéndonos aquí, amigas, amigos de toda la región, platicarles que hemos realizado una ardua tarea en el ámbito legislativo. Iniciamos presentando una agenda legislativa y hemos ido avanzando en esta agenda en algunos temas, bueno, principalmente en mi caso en el ámbito educativo, porque soy presidente de la Comisión de Educación, pero bueno, hay un sinfín de trabajos que hemos empezado y que seguimos trabajando del lado de la gente. Correcto, platícame justamente estas iniciativas, ¿cuál ha sido el mayor reto en estos 365 días de trabajo legislativo? Desde tu comisión, ¿cuál ha sido el mayor reto, pero también el mayor logro de este primer año? Claro que sí, bueno, yo creo que uno de los principales retos ha sido el regresar y el poder también brindar ese acompañamiento al Ejecutivo para el regreso a clases una vez terminada, bueno, concluida este periodo de pandemia, que fue muy, muy importante para nosotros y que estuvimos muy en constante comunicación y que en el ámbito legislativo finalmente es brindar ese acompañamiento en ámbitos importantes como es, por ejemplo, el tema de infraestructura educativa, que era importante que las escuelas estuvieran en condiciones adecuadas para que los niños regresaran a clases y bueno, eso en cuestión del reto. Y en cuestión de los logros, yo creo que ahorita uno de los más importantes que tenemos es la Ley de Educación Superior, que de hecho ahorita se están desarrollando unos foros, son cinco foros en los cuales seguimos invitando a las personas que se dedican a la educación, sobre todo de media superior y superior, a que participen en ellos. Perfecto, y el reto, ¿qué es lo que viene ahora para este próximo año? ¿Ya tienes visualizadas algunas iniciativas? ¿Algo que nos puedas adelantar? Sí, bueno, platicarles también, bueno, me gustaría, Víctor, platicarles de dos iniciativas que presenté en el anterior periodo legislativo y en el anterior año legislativo, las cuales pues ahorita ya están dictaminadas, fue un día de salud para los servidores públicos, tanto de los municipios, de los 46 municipios, como de gobierno del Estado, del Estado, del Servicio del Estado, en donde se brinda un día de salud a todas aquellas personas trabajadoras de estas entidades para exámenes médicos preventivos, buscando promover que prevengan las enfermedades y, bueno, que sabemos que lo más importante y ya después de la pandemia que lo más importante que tenemos es la salud. Eso en un sentido y la otra iniciativa que también ya se dictaminó fue acerca del feminicidio infantil para castigar con una pena mayor a aquellas personas que cometan feminicidio en niñas y adolescentes. Correcto, pues, Lucy, pues sabemos que a esto apenas comienza, es la primera parte de estos próximos dos años de trabajo legislativo. Te deseamos el mayor de los éxitos y sobre todo por seguir impulsando leyes que beneficien a los guanajuatenses y, por supuesto, a la región donde pertenece tu legislatura, tu diputación. Y, bueno, estamos muy al pendiente de lo que venga en las próximas semanas. Claro que sí, pues invitarles, amigas, amigos, el foro de Celaya va a ser el día 8 de noviembre en el Tecnológico de Celaya, a las 10 de la mañana. Hay que pre-registrarse en la página del Congreso, tanto de Facebook como oficial. Aparece el link para poderse registrar y sepan que lo más importante, sí, para nosotros, legislar, pero también el poder escucharlos y el poder promover que ustedes participen y sean parte también de las leyes para que éstas sean útiles y sean parte de su vida. Muchas gracias, Vic. Claro, por supuesto, que la gente participe, eso es muy importante, que no es nada más chamba de los legisladores, también es chamba correspondida con la sociedad. Así es, y por eso justamente estos foros en específico para la Ley de Educación Superior. Perfecto, Lucy, muchísimas gracias. Gracias, amigos.